Vamos a pensar que ahorita ya el hecho de haber iniciado, pues ya lo consideramos de buen avance y ahorita lo que se considera principal ya tenemos a la constructora ya en la escuela. Pues miren, ahorita como directora aquí en la escuela Lázaro Cárdenas tenemos cerca de dos años y desde que entramos, pues uno de los proyectos, de las metas a lograr era precisamente el domo como una prioridad, no como un lujo, sino como una necesidad, debido a las actividades que se llevan con los niños, ¿verdad? Mire, en teoría lo que nos han dicho debe de ser ya para, antes de que termine el mes de diciembre, ya debe estar terminado en su totalidad al 100%, por lo menos eso es lo que sabemos hasta ahorita. ¿Los avances cómo están? Pues dentro de lo que cabe vamos a hablar que vamos en un proceso favorable.